Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde puedes enterarte diariamente de las noticias más importantes que ocurren en el país. Uno de los presos políticos del régimen protagonizó un acto valeroso que conmovió a todos los presentes en un acto público donde se llevaba a cabo su juicio junto al de 17 personas más señaladas de atentar en contra de Nicolás Maduro. Los jueces y funcionarios de seguridad aliados del dictador no pudieron evitar que el general alzara su voz y les gritara en su cara el destino que les depara a quienes han vendido su alma y su pueblo a los delincuentes del régimen socialista. Esta valerosa intervención de una de las víctimas que ha padecido en carne propia las crueldades de la dictadura ocasionó el levantamiento de los demás presos políticos que se encontraban en la sala y el desenlace te lo contaremos a continuación. Así que no te muevas ni un segundo de tu lugar con tus familiares y amigos porque esto ya va a comenzar. La declaración del general imputado por el supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro que contagió de dignidad al resto de los acusados. Y hablamos del general Héctor Hernández de Acosta quien fue ovacionado por los presos políticos que le acompañaban en la sala donde los jueces del terrorismo en funciones de juicio, etnic Carolina López, los fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante, no pudieron evitar que la altivecia y el liderazgo del general de brigada de la Guardia Nacional quisiera vibrar la conciencia de los presentes, arrancara aplausos y gritos de los otros 16 imputados cuando advirtió. Los presos en un futuro serán otros y la república los castigará con todo el peso de la ley. Este hecho ocurrió el pasado miércoles cuando se llevó a cabo la fase del juicio oral contra 17 personas por el caso del atentado contra Nicolás Maduro, mejor conocido como el caso de los drones, que sucedió el 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar de Caracas durante el desfile del aniversario de la Guardia Nacional. En esa fase del juicio donde el general Da Costa se pronunció, se presentan los testigos que inculpan a los imputados, que en este caso son tres funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero solo uno de ellos tuvo esta oportunidad de hablar. El teniente Ray Meramaro, quien en su intervención afirmó que el general activo de la Guardia Nacional, Héctor Armando Hernández Da Costa, fue detenido el 18 de agosto de 2018 en la sala de espera de la sede central de la DG Simboleita Nortes. La abogada defensora del alto oficial Soraya Castillo interrogó al testigo. El teniente Amaro cae en evidentes contradicciones porque fue público notorio y comunicacional que el general Hernández Da Costa fue detenido cinco días antes porque su hija grabó el momento de la detención y lo transmitió casi en vivo a través de las redes sociales. Cuando Hernández Da Costa se dirige al tribunal, se identifica, dice que es militar activo y que se declara inocente de los hechos que pretenden inculparlo. Nunca estuve presente en el sitio del suceso. Nunca conocí a los autores materiales imputados por el Ministerio Público, ni de vista, trato o comunicación. Nunca estuve en Chinacota, Colombia, donde según la Fiscalía se realizó la planificación de ese hecho ocurrido el 4 de agosto de 2018. Como prueba de ello, hace referencia a sus movimientos migratorios y el posicionamiento georreferencial de mi teléfono que fue incautado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar durante el allanamiento ilegal y arbitrario en mi hogar. Agrega el general, En mi poder nunca se encontraron objetos activos o pasivos por la perpetración de estos hechos. Lo insólito es que estos falsos testigos promovidos por el Ministerio Público son agentes a aprensores, son testigos y también custodios. ¿Usted, señora juez, puede explicarnos esto? Me atrevo a dirigirme a este tribunal y desmentir a este funcionario, Ray Meravaro, quien miente porque él no debe presentar una prueba totalmente falsa. Fui secuestrado el 13 de agosto de 2018 hasta el 19 de agosto, fecha en la que fui presentado en el Palacio de Justicia y cuya audiencia fue suspendida sin explicación alguna hasta el día 21. Un día antes sembraron un falso positivo para proyectar un crimen en mi contra en una perversa y deliberada actuación policial para que el día 21 el Ministerio Público solicitara, como lo hizo, la medida privativa de libertad. Dijo el general, retando al capitán de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Ray Meravaro, que hay una prueba contundente refiriéndose al video que hizo su hija en su lugar de detención que fue en su apartamento en Chacao el lunes 13 de agosto a las 8 de la noche. La frase lapidaria que lanzó el general Hernández de Acosta es en miércoles 29 de enero 2020. Los presos en un futuro serán otros y la República los castigará con todo el peso de la ley. La casi totalidad de los imputados arrancaron en aplausos, lo que causó la ira de la juez Enid Carolina López, quien ordenó que todos los que aplaudieran salieran de la sala. Los más jóvenes lo hicieron de primero mientras gritaban, ¡Abajo la dictadura, viva la libertad! El diputado Juan Requesen se puso de pie y se unió al grupo de quienes aplaudieron dirigiéndose al tribunal, dijo, Yo no aplaudí, pero igual me salgo porque estoy de acuerdo con todo lo que dijo el general Hernández de Acosta y me solidarizo con él y la moral y la dignidad que él representa. La juez no supo cómo responder y por un momento suspendió la audiencia porque los jóvenes detenidos le exigían a ella y a los fiscales el cese de la mentira, gritándoles que se apegaran a la verdad de los hechos. Por su parte, el general Hernández de Acosta permaneció allí de pie hasta que vio que traían a un nuevo testigo en su contra. El discurso y el liderazgo del general dejaron una estela de dignidad y asombro en la sala del tribunal que no logró la reanudación de la audiencia en ese momento. Por ahora lo que se sabe es que el 5 de febrero continuará el juicio. Por ser el general Hernández de Acosta un alto oficial de la Fuerza Armada Nacional debió ser sometido a un antejuicio de mérito que en este caso no solo no se cumplió, sino que sus derechos fueron violentados porque además de ese hecho, está que sus jueces naturales son militares, no civiles. La anterior juez de control de terrorismo fue Carol Padilla, ahora es una juez de juicio en funciones civiles que es López. En este proceso, los jueces de control como de juicio en lo penal son jueces ordinarios en sus respectivas jurisdicciones. Han sido designados en el caso del magnicidio bajo la etiqueta y funciones adicionales para atender casos de militares activos. Estamos ante una subordinación que atenta contra la normalidad institucional. ¿Es que ese es un supra tribunal? Hay que agregar que el general Hernández de Acosta fue recluido en la cárcel de alta seguridad en Fuerte Tuna a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde se le violentan los derechos mínimos, incluso el contacto físico con su familia, como también ocurre con el mayor general Miguel Rodríguez Torres y el general en jefe Raúl Isaías Baduel. Hernández de Acosta está bajo protección de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos desde octubre de 2019, pero el gobierno venezolano las ha ignorado. Tampoco se cumplen con él las llamadas reglas Mandela establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo en el caso del aislamiento al que fue sometido las 24 horas del día. La visita de abogados y familiares debe hacerla a través de un vidrio y sin ningún tipo de privacidad. Mientras tanto, el régimen por medio de su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, lanzó este sábado un tuit para reiterar que el gobierno de Nicolás Maduro continúa en su plan de intimidación para todo aquel al que se le ocurra contrariarla y por eso sigue en su discurso advirtiendo que tiene las armas y tiene a las milicias para defender este suelo sagrado. Esto lo dijo tras responder un tuit de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana donde se anuncia que trabajadores de Sidor participaron en un curso con el título de Método Táctico de Resistencia Revolucionaria. El tuit luego explica Cuerpos combatientes que se preparan para la defensa integral de la patria decididos a enfrentar cualquier ataque criminal en contra de nuestra industria venezolana. Ante este tuit, Padrino respondió Tenemos la doctrina, tenemos a una clase obrera consciente, tenemos las armas y tenemos a la potenciada milicia bolivariana para defender este suelo sagrado en todos sus niveles. Avancemos pues en más organización, despliegue y capacitación. Felicitaciones. Igualmente, Padrino López calificó como un paso histórico la inclusión de la milicia como componente de la Fuerza Armada Nacional. Agradezco todos los conceptos emitidos en torno a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo cual deja ver el nivel de claridad histórica que tiene nuestro pueblo representado en esa plenipotenciaria asamblea. Seguramente algún día se van a arrepentir por esto. Con esto llegamos al final del video por el día de hoy. Gracias por seguirnos y no te olvides de activar la campana de notificaciones y suscribirte a nuestro canal para que te mantengas siempre al día con las mejores noticias. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.